Ay, Fonzi Si, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Estaba llamando Muéstrame el camino que yo voy En mi casa, mi familia, mi familia Y mi familia, mi familia Mi familia, mi familia Mi familia, mi familia Mi familia Mi familia La familia que si el hombre se llaman en el mundo, sino que es como un hombre, y que es un hombre de las cosas. Para que el hombre sea muy bien, y a lo mejor, el hombre sea un hombre. Y a lo mejor, que me hagan los hombres con ese hombre. Firmar las paredes de tu laberinto y hacer de mi cuerpo todo un manuscrito. Casi tu laberinto, que te haces la vida de tu laberinto y tu laberinto. Yo me siento la luna, y yo te voy a tener un brazo de tu laberinto y tu laberinto. Hola, soy un brazo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.